muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo difuminar un vídeo en movimiento en film mora vamos de una vez a entrar a nuestro film ahora a seleccionar el vídeo y voy a seleccionar las partes que voy a cortar de ese vídeo comencemos ya que tenemos nuestro vídeo la parte del vídeo que vamos a cortar ese soy yo y voy a difuminar la cara que aparezcan que están en movimiento entonces lo primero que tenemos que hacer es ir donde dice efectos y en efecto vamos a usar el efecto que dice el efecto que dice fake como cara entonces si le damos dice face off este va a seguir en movimiento la persona o el objeto pero si ponemos mosaico simplemente vamos a tener que seleccionar el punto hasta que la persona deje de moverse no he seleccionado nada y ya vemos cómo está difuminando las caras entonces proseguimos con el vídeo vamos a difuminar esta parte tener en cuenta que este programa a veces presenta algunos errores y no puede difuminar todas las caras automáticamente pero sin tener en cuenta que hace un buen trabajo para difuminar lo que tiene que seleccionar bien es el vídeo para que pueda difuminar las caras entonces vamos a ver cómo se ve y automáticamente cuando miro hacia adelante el programa difumina difumina vemos que no podemos arreglar esta función simplemente él selecciona de manera automática lo que va a difuminar y como podemos ver difumina no es perfecto pero si hace el trabajo y así exportan su vídeo y pueden difuminar una cara en movimiento si tuviera de frente fuera mucho mejor es cuanto hasta la próxima